Y hola a todos, aquí Juan de Chene en un nuevo, un nuevo video Y gente, el día de hoy nos encontramos en este evento de Metal Sonic tan épico, tan esperado Y si quieren ver el video anterior, justamente acá les dejo una anotación para que vean cómo desbloquear a Metal Sonic de la manera más rápida posible Y también si quieren saber cómo poder desbloquear a Metal Sonic en menos de un minuto o vencerlo en menos de un minuto Acá tienen otra anotación con otro video que he subido el día de hoy Ahora es que sí, prepárense porque justamente el día de hoy se viene muy, muy, pero que muy épico Y es que el día de hoy vamos a responder algunas cuantas preguntas que tenemos con respecto a Metal Sonic Como realmente cuánto tiempo o cómo debería ser de la manera adecuada para vencerlo De igual manera vendría siendo como que qué pasa si entro a Metal Sonic apenas siendo nivel 1 Y qué pasó con el Metal Sonic de, en este caso, Chemical Plants Seguirá allí, se habrá ido, seremos nosotros mismos ese Metal Sonic Ahora sí que sí, vamos a entrar a una vez por todas Y para responder la primera pregunta primero que tengo que hacer Vamos a cambiar estos Chaos que tengo aquí con poder ¿Saben qué? Vamos a ir sin Chaos Así a lo maldito, vamos a ir sin Chaos Así que para responder a esta pregunta vamos a renacer Y vamos literalmente a entrar contra Metal Sonic siendo nivel 1 Y realmente ver qué pasa si entramos siendo un nivel tan, pero tan bajo en nuestra carrera Contra Metal Sonic ¿Nos subirá el nivel? ¿Nos bajará el nivel? ¿Moriremos? ¿No moriremos? Lo estaremos presenciando Aquí tenemos... Ok, ok, vamos aquí tenemos al Metal Sonic Recordemos que somos apenas nivel 3 Como que nivel 3, nivel 2 ¡Oh, mira! Ok, o sea, independientemente de la velocidad que tú vas a tener Vas a correr de la misma manera Así que no importa si eres nivel 1000 Si eres nivel 10, literalmente Siempre podrás ganarle a Metal Sonic O siempre tendrás la posibilidad de vencerlo Así que ahí está, está muy bueno Casi termino siendo apachurrado Casi termino siendo demacrado por eso Así que vamos a seguir por acá Mi siguiente pregunta, mi siguiente duda será ¿Qué pasará si Metal Sonic nos gana en esta carrera contra él? Así que vamos a llegar justamente hasta el final Y me voy a quedar allí esperando Justamente en la puerta Y ver si Metal Sonic nos gana ¿Qué es lo que pasa? ¿Pasará alguna animación diferente? ¡Uy! Vamos a de momento así a evitar todo esto De momento vamos... Y ahí quedamos bien, vamos maniobrando bien Igualmente no quiero ir tan tan rápido Metal Sonic, ¿estás por ahí? No veo a Metal Sonic, oye ¡Ah, mira! Ahí está el ícono ¡Véanlo! ¡Qué bonito! El suelo no se ha caído Pero Metal Sonic sigue... Sigue nuestros pasos ¡Hola Metal! ¿Qué tal estás? ¿Te encuentras bien? Mira, 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 mira Ahí va Metal Sonic Va volando Metal Sonic vs Metal Sonic La carrera definitiva ¡Mira qué genial! ¡Oye! ¡Me gusta! ¡Uy! Así que vamos a ver si podemos llegar antes Al menos para verlo de cerca Si es que cruza, si es que no cruza Tengo esas dudas realmente Como que ¿Ustedes qué creen que pasará? Si Metal Sonic llega antes o después de nosotros A ver, a ver ¡Metal! ¡Mira, mira! ¡Ahí va, ahí va! Ahí va Metal Vamos a ver si podemos acercarnos un poquito Esta es justamente la parte... No, no es tan rápido No es tan rápido así que... Debería ser muy factible que alguien ganase Literalmente son... Mira, mira Si es que se demora ¿Se demora los ojitos? ¡No! ¡Le gané a Metal Sonic sin querer! ¡No puede ser! Vale, vamos nuevamente Ahí está, calma ahí está ¡Mira! ¡Ahí lo tenemos! Ahí lo tenemos enfrente de nosotros Esta vez sí Vamos a intentar no ganar Para ver realmente Qué es lo que pasa Si Metal Sonic llegan a ganar O sea, como que Con que no cruce esto Debo estar bien Con que no cruce esto Debo estar bien ¡Mira! ¡Ahí viene Metal! ¡Hola Metal! O sea, tiene que ser creo que un minuto 20 Así que voy a estar mirando aquí A ver si pasa algo Observando O echando Uno core ¿Vean a Metal? ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Va, va, va! ¡No pasa nada! Así que hemos comprado ¿Qué es lo que pasa aquí? Así que sí Metal El día de hoy Vas a pillar Una pequeña transición Y volvemos Bueno gente En este momento encontró Lo que yo diría Es uno de los bugs Más interesantes E importantes Y también que le hará Las vías más fáciles a ustedes Un bug que les permitirá Recolectar Todos los orbes Sin la necesidad De estar corriendo Contra Metal Sonic Y sin la necesidad De ir corriendo básicamente Contra el tiempo Contra Metal Sonic Y contra la plataforma Que se cae detrás de ustedes Y es que con este bug Ustedes van a poder Acer a la carrera Simplemente Ya verán Cómo será el procedimiento Es algo muy sencillo Es algo muy importante Lo primero que tienen que hacer Es ganar la Metal Sonic Y una vez estar Ya dentro de esta sala De este bug Por así decirlo Y ahora Lo importante aquí será Este aro Por acá gigante Y lo que ustedes van a hacer Se van a posicionar Justamente en este aquí Se van a intentarse Quedar lo más Recto posible Con respecto a La parte central Ahora Voltean la cámara Y tienen que ir Justamente Al que está detrás de ustedes Van caminando Van corriendo Lo que sea Y aquí tienen que Poner a Metal Sonic Lo más recto posible Y el solito Irá subiendo Suelten la cámara No toquen nada Simplemente Dejen que Metal Sonic Suba Recuerden De la manera Más vertical posible Así que van dejando Por aquí Van dejando por aquí Y esperen Llegar al tope Exactamente Una vez en el tope No toquen mucho Porque hay muy poco Terreno en el cual Ustedes puedan caminar Y ustedes dirán Oye Pues queda muy sencillo Simplemente Voy caminando Línea recta O haga un Spin Dash Y salto No Justamente Como ustedes ven Esa parte de Eggman Tiene como Un muro invisible Infinitamente Hacia arriba Así que lo que ustedes Van a hacer Va a ser Justamente Esto Van a saltar Van a sortear Eso en En la parte de Eggman Y llegan Justamente Aquí Perfecto Y una vez Ya estamos acá adentro Ya simplemente Como pueden ver Acá aparecen los orbes Y los van tomando De uno en uno Van tomando A su ritmo Y simplemente pues Van recorriendo Toda esta área Ahora si ya No en línea recta Si no pueden ir Al revés Completamente Y sin ningún Tipo de problema Como pueden ver Es algo muy Muy sencillo Eso si Tengan cuidado De los pinchos Porque los pinchos Aún los pueden matar Igualmente que los rayos Láser y todo Y de hecho Y de hecho Creo que Están todos los mapas Spawneados O sea que No hay riesgo De que De que De que la parte Más atrás Más Más profunda Estén Spawneadas No Todo está Spawneado Eso si Tengo entendido Que los rayos Igualmente si Los rayos siguen cayendo Así que Tengan mucho cuidado Con los rayos Recuerden Los rayos son Una insta kill Así que Simplemente Si pueden evitarlos Pues evítenlos Y básicamente Esto es lo que Ustedes tienen que hacer Si quieren farmear De la manera Más rápida posible Estos orbes Que salen realmente Muy muy sencillos Salen realmente Muy muy fáciles Así que Venimos aquí Podemos venir Y vamos a ver Si puedo Girar Uy Se lagga un poquito Vamos a ver Si puedo venir Y girar por esta área Que con esto Se desbloquea Ven Aquí tenemos Mucho más terreno Mira aquí Tenemos un orbe No se ve que Que había un orbe Porque Que curioso Que hubiese sido Un orbe ahí Y básicamente Esto es Creo que de hecho Podemos llegar al Al punto inicial Vamos a ir con Con calmita Eso si Porque no me No me fío La verdad No me fío De que De que vayamos bien Porque O sea Con el riel Como que me da miedo De que me caiga La verdad Así que Vamos con calma Con el riel No 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 Bueno saben que Mejor lo dejamos así Igualmente Tenemos más trucos En este video Y más secretos Así que Pasemos a ellos Nos encontramos de regreso En Green Hill Zone Y como pueden ver De hecho He subido de niveles Lo cual Nos significa Que el hecho De que Pues todo lo que consigas En las carreras De Metal Sonic Se te va a ir subiendo Me acuerdo De que tengo Muchísimos anillos Así que Un muy buen lugar Para farmear Y ya igualmente Ya les digo Ahora mismo Va a ser Estas carreras Contra Metal Sonic No sé No sé No sé por cuánto tiempo Este A lo mejor Se encuentre Permanente Será genial Que se quede Hacer como un evento Permanente Pero igual Recuerden Que si En caso De que no Estén acá Enfrente Siempre pueden Ir por acá Atrás Y aquí mismo Ustedes tienen La posibilidad De entrar Con Metal Sonic Y comenzar Un evento De carreritas Muy Muy épico Y ciertamente Muy muy interesante Así que vamos A proseguir Con nuestro camino Y otras cosas Que quiero presentarles Y quiero mostrarles El día de hoy Va siendo Primeramente Vamos a equiparnos Unos cuantos Chaos Vamos a equiparnos Estos chaos De potencia Porque Ahorita tengo Una duda Para ustedes ¿Ustedes creen Que pueda llegar Solamente saltando Hasta el lugar De donde está Metal Sonic? Tengo los chaos De potencia Así que salto Salto de manera Muy muy considerable Igualmente Vamos a tomar Unos cuantos Anillitos Aquí Unos cuantos Sorbes Ya que Tenemos la posibilidad De acá En Green Hill Así que Vamos a tomar Unos cuantos Y en seguida Entramos En Chemical Plant Puesto que En Chemical Plant Ahora tengo Una duda Se supone que Metal Sonic Ya se encuentra Oficialmente Fuera Y de hecho Mira Aquí recuerdan Que antes se encontraba Metal Sonic Sobre esta parte De los orbes Ahorita ya no se encuentra Acá Metal Sonic Así que Literalmente Este es el Metal Sonic Que hemos salvado O hemos reprogramado Así que Vamos a entrar A Chemical Plant Y ver realmente Que es lo que se oculta En esta planta química Llena de misterios Muy bien Ahora si nos encontramos Acá en Chemical Plant Y Metal Sonic Le está olfateando El cuello A este Tails Como que Tails Tails ha desaparecido Del miedo Que le tiene A Metal Sonic Pero bueno Como igualmente Ya estamos acá Presente En Chemical Plant Así que vamos Vamos a ir al lugar Precisamente para ver A este mismísimo Sonic Metal Sonic A ver realmente Cómo se encuentra Ahora mismo Si es que se encuentra Si es que Metal Sonic Sigue allí arriba A ver Aún veo las luces Aún veo algunas De las luces Donde se supone Que se debe encontrar Metal Sonic Así que no veo Así que no veo Tan descabellado El hecho De que siga allí Presente Lo cual Igualmente Sería muy raro Porque literalmente Yo tengo a Metal Sonic Ahora Aquí vamos Igualmente Saltando Como pueden ver Esto de los Chao de potencias Me parece Algo muy Muy Opea Creo que puedo llegar Uy no puedo llegar Vamos a intentar Así subir De manera normal Diré yo Igualmente por acá Tampoco que sea Mucho el misterio Esta es la parte Complicada O sea De todo Esta es la parte Más complicadita La verdad Vamos a centrarnos Bien Y aquí salimos Disparados Perfecto Uy Calmadito 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 Aquel truquito Que siempre digo Es Tomen este panel Y ahí salen Disparados hacia el otro Sin ningún problema Y pues Van con seguridad Por así decirlo Saltamos Eso es Uy Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Seguimos saltando Ok Si sigue iluminado Como mínimo Eso sigue iluminado Ahora veremos La verdad Metal Sonic Seguirá ahí Sigue acá Metal Sonic Sigue acá Metal Sonic Ok 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 O sea Tenemos Tremenda imagen Literalmente Es como Metal Sonic Con Metal Sonic Esto Sin duda alguna Es algo Alucinante Es algo Extravagante Y es algo Increíble Mira esto Me gusta mucho Como se ve Metal Sonic Y me gusta mucho El otro Metal Sonic Ahí súper enojado Es arriba Completamente Cargado Gente Este es el Metal Sonic Completamente cargado En Sonic Speed Simulator Y también tenemos A nuestro propio Metal Sonic Que me sigue Encantando Y me sigue Fascinando Las animaciones Que tiene Se ve Fantástico Se ve Increíble Gente Esto Diría que es Una de las cosas Mira ahí tenemos A la isla flotante Bueno ahí tenemos A Hilltop Volando Que próximamente No sé si mañana Pasó mañana Verán algo Algo nuevo Algo interesante Como pueden ver Hay algo volando Por allá arriba Ya verán Que es Eso Ya verán Que es eso Que está volando El próximo Martes O el Miércoles Más o menos Les estaré mostrando Realmente Que es lo que está Pasando por allá arriba Porque sin duda alguna Se viene algo Muy muy interesante Próximamente En el canal Vamos de momento Aquí bajando Pero eso Creo que será Lo principal Que quería presentarles Lo principal Que quería mostrarles Que tal les ha parecido El evento De Metal Sonic Y que tal les ha parecido Respondiendo Estas pequeñas preguntas Que teníamos Todo el mundo presente Como que realmente Si soy nivel bajo Puedo vencer a Metal Sonic La respuesta Es que ya sabes Que sí Aunque tengas pocos niveles Igualmente Puedes vencer a Metal Sonic Igualmente Puedes correr Contra Metal Sonic Lo cual es algo Que honestamente Se me hace muy muy buena decisión El hecho de que todos Tengan la igual cantidad De posibilidad De vencer a Metal Sonic Y no haya nadie Que sea más rápido O más lento que otros Cientamente Considero que eso Es una muy muy buena solución Y por acá gente Me voy despidiendo Realmente Espero que les haya encantado El video Y con todo eso dicho Juan de Zen Se despide Y chao chao ¡Woo! 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 ¡Woo!